Hola amigos, gracias por visitar mi canal, espero que tengáis un buen día. Hace algún tiempo hice una revisión a este nivel láser de la marca Kywest, del cual os dejaré un enlace en la parte superior de la pantalla, por aquí arriba. Este nivel láser es para uso en interiores, en los que puede hacer muy buen trabajo, pero en exteriores, debido a la luz del sol, permite su empleo a distancias cortas en días no muy luminosos, lo que le ocurre a la inmensa mayoría de aparatos como este. No obstante, yo sabía que Kywest tiene a la venta el complemento perfecto para él en su página web oficial, y es este detector láser modelo LR100G, que promete extender su alcance incluso en exteriores a la luz del día. Así que he hecho por tenerlo y aquí está, recién llegado en este paquete que estáis viendo. Me imagino que cualquiera que esté interesado en este detector, será las mismas preguntas que yo, las cuales son, ¿es preciso este instrumento? ¿Qué alcance real tiene? Así que después de enseñaros un poco el aparato, haremos pruebas de campo en el exterior para despejar estas dudas. Deciros que el detector láser viene acompañado en su caja de un manual, que aunque de pequeñas dimensiones, viene en nuestro idioma, en español. En él se narra un poquito el funcionamiento del aparato, así como sus especificaciones técnicas. Os estaré dejando alguna foto escaneada del manual en la pantalla, para que aquel que esté interesado en poderlo leer, lo haga pausando el vídeo. Bien, deciros que también viene acompañado de un juego de pilas para colocar al aparato. Son del tipo AAA, lleva dos pilas. Y deciros también que yo, para las pruebas que voy a realizar, voy a emplear dos pilas recargables. Esto es como se abre aquí el aparato, lleva aquí un juego de bisagra. Y lleva, bueno, lleva no, le he puesto yo dos pilas recargables de níquel metal hidrulo. O sea, sí puede funcionar con pilas recargables. Es verdad que su pantalla va a detectar un poquito, una pequeña bajada en la tensión por culpa de las pilas recargables, pero funciona perfectamente, no va a dar ningún problema. Bien, su caja es plástica, como podéis ver, hace juego con, en cuanto a los colores, con el nivel láser. Es sencillo, pero bueno, yo creo que es suficiente. Deciros que esta parte negra que veis todo alrededor es goma, es goma, tiene buen grip en la mano. Es verdad que es una goma un poquito delgada, pero bueno, suficiente. Presenta una pequeña burbuja tipo, bueno, un nivel de burbuja, aquí para poderlo poner en horizontal. Y dos pantallas. En una nos va a dar el aparato todas sus indicaciones y otro, esta pantallita de aquí, la de la derecha, es la que va a poder recibir la luz del láser y indicarnos su posición. Se encenderá aquí con el botón de Power. Nos va a permitir tener, maximizar o minimizar la precisión del aparato, aunque yo creo y quiero haber leído en el manual que en realidad juega siempre con la misma precisión. Lo único que nos va a servir este botón es en el caso de que haga un día, pues haga un poco de viento y haga temblar tanto el aparato como el nivel láser y se produzca un poquito de movimiento aquí en la pantalla de lo que es el LAD, el LAD del láser, ¿no? Bueno, pues nos va a permitir corregir ese pequeño problema. Pero por lo demás, el nivel láser va a funcionar siempre con la misma precisión. Podremos subir y bajar el volumen del aparato, puesto que nos va a hacer indicaciones tanto con flechas como con pitidos sonoros y podremos encender el fondo con un poquito de luz. Aunque ya veis que la luz son tres LEDs que aparecen justo por la parte de atrás de la pantalla que se notan, vamos, que son muy notables y bueno, va a ayudar a poder ver las indicaciones de la pantalla. Muy bien, a ver si consigo apagarlo. Ahora, bien, deciros que en la parte inferior tenemos indicación de batería, como veis ahora con las pilas recargables se indica las tres rayitas que está a tope cargada, pero ya veréis como en poco tiempo la primera raya va a bajar por lo que os comentaba antes de las pilas recargables, que ahora mismo lo ha hecho. No consiguen la tensión de unas pilas normales, ¿no? Muy bien, tenemos arriba un dibujo de un altavoz que nos va a indicar, como ahora, que ha desaparecido, si está desactivado el sonido. Aquí el sonido con volumen a tope y aquí con volumen bajo. Después, os lo vais a poder ver en las siguientes imágenes, nos van a aparecer en la parte superior de la pantalla unas flechas indicándonos que tenemos que bajar el aparato, en la parte inferior unas flechas que nos indican que tenemos que subir el aparato y cuando lo tengamos completamente alineado con estas marquitas que podréis ver aquí en color verde, nos indicará que está perfectamente alineado el aparato con el nivel láser. Indicaros que este aparatito tiene una cosa, bueno, que me ha parecido muy curiosa y buena, y es que por su parte trasera también nos viene acompañado de una pantalla que nos va a dar las mismas indicaciones que la pantalla delantera. Es decir, podemos enfrentar el receptor o el detector láser hacia el nivel láser y nosotros situarnos por detrás y estar viendo perfectamente las indicaciones. No podía faltar en el equipo este accesorio que es de plástico que nos va a servir primero para roscar el nivel láser aquí en esta rosca que ya trae él y sujetar el detector a este acoplamiento y aquí podemos poner pues una vara milimetrada para poder hacer las mediciones. En cuanto a la precisión del aparato yo creo que por sí solo no va a aumentar la incertidumbre en la medición y lo vais a ver vosotros ahora mismo aquí en pantalla. Yo creo que es bastante preciso a la hora de detectar el nivel láser y lo vais a ver vosotros. Espero que ahora he jugado aquí un poquito con las luces para que se vea perfectamente donde le está dando al aparato y vais a poder ver que el momento en que el haz luminoso que lo presenciaréis creo que sí se puede ver en pantalla a esta altura yo voy a ir bajando el aparato y en cuanto entra en pantalla empieza a pitar. Bien, ya veis que aquí marca una flecha grande que nos está indicando que tenemos que bajar el aparato para acercarnos a la situación correcta. Escucharéis este pitido rápido que nos está diciendo que también hay que bajar. Cuanto más rápido es el pitido más hay que bajar y cuanto más lento es el pitido más hay que subir. Lo vais viendo vosotros mismos en pantalla. Acordaros que la situación correcta son estas tres rayitas que veis aquí en color verde. Es que la situación es clavada. Ahora, si yo me paso, la flecha que nos sale en pantalla es la de que tenemos que subir el aparato porque nos estamos escapando de la medición. Y si veis ahora, la frecuencia del tono es más lenta, diciendo que tenemos que subir. Ahora que estamos en la posición correcta, el tono es continuo. Ya podemos marcar o hacer la medición. Es así de sencillo. Bueno, ya estamos aquí en el exterior. Vamos a hacer la prueba de campo. Como veis, tengo aquí mi jardín en un día de pleno invierno. A la mañana temprano todo esto estaba cubierto de hielo, de escarcha. Hemos tenido unos dos grados bajo cero. Estamos en el mes de enero. Aunque, como podéis apreciar, ahora ya estamos a las doce aproximadamente del mediodía y el sol luce, como podéis ver, es uno de los días más soleados del año. Y se podrá ver allí el sol deslumbrando a la cámara. Y se lo vamos a complicar mucho al receptor, puesto que me imagino que cuanta más luz haya en el ambiente, pues peor trabajará. Pero bueno, hemos colocado aquí el trípode porque quiero saber yo qué desnivel tengo aquí en el terreno, en el jardín. Desde esta parte de aquí abajo, que podéis apreciar, hasta el fondo, allí, a aquella esquina donde está el muro, que la hemos medido con mi telémetro láser. Voy a por él, un momentito. Ya lo tengo aquí, mi telémetro botch. Y voy a medir la distancia que hay allá contra el final. Como no veo el punto de láser, que sí se verá aquí en la mesa si lo pongo, ¿no? Sí se verá por ahí. Voy a apuntar, pues como si fuese una pistola o un rifle. Tiene unas miras. Apunto allí. A ver si ha medido. No. Repetimos la operación. Porque el láser del telémetro también lo tiene complicado un día como hoy. A ver si apunto bien. A ver en esta ocasión. No. Bueno. Pues lo acabo de hacer y me salió la primera, ¿eh? Pero hoy es un día complicado hasta para el telémetro. Bueno. Que sí, que sí, que ahora ya salió. Me costó, ¿eh? Pero es que yo os lo quiero enseñar en la pantalla. Aquí tenemos unos 30,7 metros de distancia. Porque si os lo digo, pues podéis dudar. Bueno. Apagamos el aparatito y ya os digo. Quiero mirar el desnivel que hay de aquí al fondo del jarrín. He tenido que poner aquí una mesa y encima el nivel láser allí arriba. Puesto que no pensaba yo que había tanto desnivel. Pero sí que lo hay. Allá al fondo tenemos la regla con el receptor. Y nos va a dar allí de lleno la luz del sol. Se lo vamos a complicar a tope. Vamos a probar primero la distancia de 30 metros. A ver qué tal va. Bueno. Ya estamos aquí al fondo del jardín. Tenemos aquí una vara con el receptor sujeto. No es una vara milimetrada o una regla milimetrada como debería de ser. Pero para tomar la medida nos va a hacer el trabajo igualmente. Así que ahora voy a proceder a buscar la señal del láser. Y a ver si el receptor nos pita y nos indica la posición exacta. Bien. Pues ahora ya tenemos aquí el aparato indicando. Nos queda detectado en algún punto de la pantalla el nivel láser. Lo único que tenemos que hacer es subir o bajarlo. Hasta que nos indique la posición correcta. No sé si lo podéis apreciar en pantalla. Bueno. Os lo podéis imaginar porque igual el ángulo no lo capta bien. Aquí lo tenemos. Ahora procedemos a medir la distancia al suelo. Y nos salen unos 24 centímetros. Pues ya tenemos la medida aquí tomada. 24 centímetros. Bien. Quería mostraros que hasta ahora he estado haciendo la medición un día soleado. Pero estaba yo haciendo sombra sobre el aparato. Para intentar que la luz del sol no se la pase la luz del láser. Me voy a apartar yo para que le dé el sol directamente a la pantalla. Y ver si esta distancia de 30 metros todavía sigue detectando la luz del láser. Vemos que sí. El aparato sigue pitando y detectándolo. O sea que por el momento muy bien. Vamos a intentar hacer otra prueba aumentando la distancia. Procedemos ahora a medir la distancia desde el nivel láser al suelo que tenemos aquí en esta parte de abajo. Voy a intentar que se pueda ver ahí en la cámara porque la luz del sol es muy brillante. Incluso aquí para la cámara le puede costar grabar ahí. No sé si se apreciará. Pero nos está marcando 200, 203 centímetros que hay al suelo. Hay que tenerlo en cuenta para descontar. Bien. He encontrado esta posición. Antes estábamos. Bueno. Estáis viendo allí. Ahí sale mi mano. Ahí. Estáis viendo dónde estaba antes el nivel láser. Estaba a unos 30 metros de distancia del fondo de la finca. Ahora acabo de medir la distancia que tengo. Hasta aquí sale el dedito. Hasta el muro. Y me sale aquí. Como podéis ver. No sé si se apreciará. Son. Enfoca. Ahora. 20 metros más de distancia. Estamos ahora a unos 50 metros. 50 o un poquito más. Así que vamos a probar. A ver si soy capaz de salvar el pedazo de desnivel que tengo aquí. Igual tengo que poner el nivel láser. Pues no sé. Encima de otra mesa o una escalera. Porque bueno. En fin. Se nota que no soy topógrafo. Yo para colocar unos ladrillos y echar niveles valgo. Pero para más no. Vamos a intentarlo. Bueno. Aquí lo tenemos. He tenido que levantarlo un montón. Subirme aquí a una escalera para salvar el desnivel. No sé si lo escucháis pitar. Espero que vosotros sí. Porque yo estoy sordo. Y ahí tenéis la distancia. No sé si apreciáis. El nivel láser. Hay ya colocado en el suelo. 50 metros un día soleado. Ha cumplido con las expectativas. Mirad. He querido hacer otra prueba. Una del alcance máximo del aparato. Como yo vivo en una zona de... Bueno. Que es un poco montañosa. Es difícil encontrar un tramo largo que no tenga mucha pendiente. He encontrado esta carretera. Que como veis. Bueno. Han pasado 24 horas desde la prueba de ayer. Estoy un poco sofocado. Porque he recorrido varias veces esta distancia. Bueno. Pues. He colocado el trípode con el nivel láser. Aquí al final. No sé si lo veis. Tengo ahí a tres vigilantes cuidándome del nivel láser. Allá al fondo. Bien. He colocado el trípode. No sé si se podrá apreciar por allí. Y me he venido hasta aquí. Hasta que ha dejado de pitar el aparato. Así que ahora os lo voy a mostrar aquí. Esperar un momentito. Porque tendré que cogerlo y agacharme. Para que veáis la distancia que hay hasta aquí. Aún no la he medido. La mediré ahora al terminar la prueba. Y os lo comento. Bien. Ahí tenéis el aparato pitando. Este es el alcance máximo. Porque si me retiro medio metro. Un metro más para atrás. A veces deja ya de funcionar. Y sin cortar la imagen. Para que veáis. Bueno. El aparato está pitando. Me levanto. Y ya está. Allá está el nivel láser. Al fondo. Así que ahora lo que voy a hacer. Es medir la distancia. Bueno. Ya he efectuado la medición. Os repito. El nivel láser. Lo tengo donde está. No sé si se verá mi dedo por el medio. Difuminado. Donde están aquellos vigilantes. Y la cinta métrica que estoy utilizando. Tiene una longitud de 50 metros. Pues la he tenido que utilizar en dos tramos. Porque ha cumplido los 100 metros. Y ahora la tengo aquí colocada por la carretera. Como podéis apreciar. Aquí veis que es de 50 metros. Y ha llegado hasta aquí. Hasta los... Me he llevado una sorpresa. 116 metros. 116 metros de alcance en las condiciones que ahora mismo os comento. El nivel láser está allá al fondo. Situado en una zona muy soleada. Completamente soleada. Y como estáis viendo por aquí esta zona. El receptor estaba en una zona de entre sol y sombra. Más sombra que sol. Pero entre sol y sombra. En un día que no sé si se puede ver. Muy soleado. Como creo que habéis podido ver a lo largo de este vídeo. Este detector láser. Es el complemento perfecto para los niveles láser de Kaivets. Los cuales funcionan perfectamente en interiores. Pero con este accesorio. Se hacen además válidos para exteriores soleados. Y además a una considerable distancia. Nada más amigos. Solicitaros que si lo tenéis a bien. Os suscribáis al canal. Activéis todas las campanitas. Y pulséis el like. Me estaréis ayudando mucho a continuar haciendo vídeos. Que espero que sean de vuestro interés. Espero veros en el siguiente. Y mientras tanto podéis ir en paz. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video